Se fue mi paloma Dejó la rama vacía y no supe por qué Se fue aquella madrugada llevándose entera mi alma Y hoy le pregunto en sollozos si habrá de volver Se fue mi amorcito chiquito, bonito, adorado Yo que jamás le hiciera daño Aquel explodido de amor hoy está desolado Si ella supiera cuánto le extraño Tal vez buscando el camino se encuentra extraviada Tal vez el rumbo perdió queriendo volver Si acaso la ven lastimada les ruego con toda mi alma Le digan que le llora un palomo en el árbol aquel Se fue mi amorcito chiquito, bonito, adorado Yo que jamás le hiciera daño Aquel explodido de amor hoy está desolado Si ella supiera cuánto la extraño No era verdad Yo te mentí Cuando te dije que me olvidaría de ti Hoy que no estás me siento mal Por cobardía sé que te deje marchar Porque callar, debí gritar Que es necesaria tu presencia en mi existir Te dejé ir sin valorar Lo que tú significabas para mí Cobarde, fui tan cobarde Hoy de coraje está hirviéndome la sangre Cobarde, fui tan cobarde Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento pero demasiado tarde Probablemente en el regazo de otros brazos el calor Has encontrado la ternura Has encontrado la ternura Que debía darte yo Por cobardía te perdí Tú que eras toda mi razón Fui tan cobarde Fui tan cobarde Hoy de coraje está hirviéndome la sangre Cobarde, fui tan cobarde Cobarde, fui tan cobarde Fui tan cobarde Hoy me arrepiento pero demasiado tarde Tenerte Probablemente en el regazo de otros brazos el calor Has encontrado la ternura que debía darte yo Por cobardía te perdí, tú que eras toda mi razón Fui tan cobarde, fui tan cobarde Fui tan cobarde, fui tan cobarde Hoy de coraje está hirviéndome la sangre Fui tan cobarde, fui tan cobarde Me arrepiento pero demasiado tarde Hazte cuenta como que nunca existió El fuego que alguna vez nos unió Ya no mientas, no tiene caso, ya no Lo siento, ya tu careta cayó Vete a buscar abrigo, esto terminó Fue este año y como amigo te acepto yo Yo que sufrí contigo me aniquiló Que hoy me he prometido decirte adiós Música Ya no mientas, no tiene caso, ya no Lo siento, ya tu careta cayó Vete a buscar abrigo, esto terminó Música Que hoy me he prometido decirte adiós Música Vete a buscar abrigo, esto terminó Música Música Vete a buscar abrigo, esto terminó Música 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 Dependo de mi trabajo, yo no tengo otra riqueza Dependo de mi trabajo, es mi orgullo y mi grandeza Dependo de mi trabajo, yo no puedo estar tranquilo Mirando como la vida, se me va por el camino Temprano por la mañana, mando a Dios una oración Le pido que todo el mundo, tenga un pan igual que Dios Le pido que todo el mundo, tenga un pan igual que Dios Yo no tuve la virtud, de nacer en cuna de oro Mi trabajo es mi tesoro, y lo cuido con pasión A mi nadie me dejó, el camino despejado Lo que tengo lo he logrado, con la bendición de Dios Ay amor, cuida bien lo que yo te traigo Ay amor, que lo gano con mi sudor Ay amor, cuida bien lo que yo te traigo Ay amor, con la bendición de Dios Yo no tuve la virtud, de nacer en cuna de oro Mi trabajo es mi tesoro, y lo cuido con pasión A mi nadie me dejó, el camino despejado Lo que tengo lo he logrado, con la bendición de Dios Ay amor, cuida bien lo que yo te traigo Ay amor, que lo gano con mi sudor Ay amor, cuida bien lo que yo te traigo Ay amor, con la bendición de Dios Ay amor, cuida bien lo que yo te traigo Ay amor, que lo gano con mi sudor Ay amor, cuida bien lo que yo te traigo Ay amor, con la bendición de Dios Ay amor, cuida bien lo que yo te traigo Yo no soy el que vive a tu lado, ni tengo derechos Yo no soy el que besa tus labios, ni anida en tu pecho En mi vida no tuve la suerte de poder tenerte Y hoy daría mi vida, y lo poco que tengo, por volver a verte Volver a verte, saber que no eres una sombra de mi mente Tocar tus manos, envelezarme con tus ojos al mirarlos Volver a verte, para sanciar esta ansiedad, que ahora me muerde Buscar pretextos, para vivir cerca de ti, y con placerte, volver a verte Yo no soy el que a diario te mira, y me muero de envidia Yo no soy el amor de tu vida, quien te mima y te cuida En mi vida no tuve la suerte de poder tenerte Y hoy daría mi vida, y lo poco que tengo, por volver a verte Volver a verte, saber que no eres una sombra de mi mente Tocar tus manos, envelezarme con tus ojos al mirarlos Volver a verte, para sanciar esta ansiedad, que ahora me muerde Buscar pretextos, para vivir cerca de ti, y con placerte Quiero volver, volver a verte Ya no voy a estar contigo, en mi vida, ya no voy a estar contigo Que deseo lo mejor, si yo no soy lo que has querido, es mejor decir adiós, voy a dejar en el recuerdo, los momentos de placer, voy a dejar en el olvido, cuando me hiciste padecer. Si ya no voy a estar contigo, hoy te doy tu libertad, con esta noche por testigo, me marcho sin mirar atrás, de mi no habrá ningún lamento, ninguna injuria para ti, te guardaré en mi pensamiento, deseándote que seas feliz. Me está doliendo dejarte, sé que no voy a olvidarte, no logré llenar tu nido, te dejaba en el olvido, sé que yo soy el culpable. Me está doliendo dejarte, sé que es inútil rogarte, seguiré por mi camino, no es conmigo tu destino, yo ya no puedo bajarme. Me está doliendo dejarte, sé que no voy a olvidarte. Me está doliendo dejarte, no logré llenar tu nido, te dejaba en el olvido, sé que yo soy el culpable. Me está doliendo dejarte, me está doliendo dejarte, sé que es inútil rogarte. Seguiré por mi camino, seguiré por mi camino, no es conmigo tu destino, yo ya no puedo bajarme. Estoy amando a quien no me quiere, sé que puedo lastimar a mi pobre corazón y eso no me conviene. Me está doliendo dejarte, pero es tan bella y su pureza es tanta, que con solo sonreír se acelera mi latir y mi amor se agiganta. Ya me dijo que no, no me amaría. ¿Pero qué le voy a hacer si no puedo retener lo que mi pecho guarda? Ella no me quiere ver, me lo dice con desdien y eso me parte el alma. No me puedo resignar a vivir de suspirar quemándome por dentro. Pero es tan bella y su pureza es tanta, que con solo sonreír se acelera mi latir y mi amor se agiganta. Ya me dijo que no, no me amaría. ¿Pero qué le voy a hacer si no puedo retener lo que mi pecho guarda? Ella no me quiere ver, me lo dice con desdien y eso me parte el alma. No me puedo resignar a vivir de suspirar quemándome por dentro. Otra vez lo intentaré a su casa llamándome por dentro. ¿Pero qué le voy a hacer si no puedo retener lo que mi pecho guarda? Ella no me quiere ver, me lo dice con desdien y eso me parte el alma. No me puedo resignar a vivir de suspirar quemándome por dentro. Otra vez lo intentaré a su casa llamaré aunque me digan cerco. Otra vez lo intentaré a su casa llamaré aunque me digan cerco. Otra vez lo intentaré a su casa llamaré aunque me digan cerco. Mi vida entera tú, tú mi primera vez. Tú, mi compañera, tú mi carcelera, tú, tú mi primer amor. Hoy me dices que te vas, que me vas a dejar, que nunca volverás No, mejor quédate aquí, me da miedo sufrir, hoy que soy tan feliz Amame, olvídate de todo, solo di que me amarás Amame, la noche está muy fría, por favor abrázame Amame, olvídate de todo, solo di que no te irás Amame, no me dejes caer en medio de la soledad Hoy me dices que te vas, que me vas a dejar, que nunca volverás No, mejor quédate aquí, me da miedo sufrir, hoy que soy tan feliz Amame, olvídate de todo, solo di que me amarás Amame, la noche está muy fría, por favor abrázame Amame, olvídate de todo, solo di que me amarás Amame, no me dejes caer en medio de la soledad Amame, no me dejes caer en medio de la soledad Que dolor tan profundo dejaste Cuando te marchaste no tienes perdón No he podido dejar de adorarte Todo te llevaste, no tengo ilusión Ay que oscura y vacía es mi vida Ya no tengo fuerzas ni tengo valor Tengo el alma tan llena de heridas Y un montón de frío en mi corazón ¿Por qué te fuiste? Dime amor, ¿por qué te fuiste? Cuando te amaba y te entregaba el corazón Si tú supieras todo el daño que me hiciste Que hasta la fe ya estoy llorando por tu amor Ay que oscura y vacía es mi vida Ya no tengo fuerzas ni tengo valor Tengo el alma tan llena de heridas Y un montón de frío en mi corazón ¿Por qué te fuiste? Dime amor, ¿por qué te fuiste? Cuando te amaba y te entregaba el corazón Si tú supieras todo el daño que hasta la fe ya estoy llorando por tu amor ¿Por qué te fuiste? Dime amor, ¿por qué te fuiste? Cuando te amaba y te entregaba el corazón Si tú supieras todo el daño que me hiciste Que hasta la fe ya estoy llorando por tu amor Y un montón de frío en mi corazón He venido a decirte que te quiero Que yo sin ti me muero, no me niegues tu amor Toca mi corazón Que como yo también se ha vuelto loco Y aumenta poco a poco por ti un gran amor Vaya amor Si supieras las cosas bonitas que siento por ti Cada vez que te miro, por ti yo suspiro y te siento feliz Solo Dios es testigo de este gran cariño que tengo para ti Porque sin tu amor, no se borraría Y sin tu calor, de frío moriría Es por eso que hoy, con esta canción Te canto los versos que nacen del fondo de mi corazón Y sin tu calor, de frío moriría Es por eso que hoy, con esta canción Te canto los versos que nacen del fondo de mi corazón Te canto los versos que nacen del fondo de mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta lloré como jamás había llorado Y por tu culpa casi pierdo la razón Has de saber que ya las cosas han cambiado Que de ti por completo me olvidé Que mi cariño otra mujer hoy le he entregado Y es imposible que te vuelva a querer Nunca pensaste que a marcharte de mi lado El gran amor que te tenías se iba a perder Ahora regresas a pedir que te perdone Que no te importa ya la vida sin mi Que como yo te amé jamás te amo otro hombre Que te hago falta que no puedes ser feliz Es por demás que quieres ya volver conmigo No me interesa lo que pueda sentir Se te olvidó que me dejaste destrozado Se te olvidó que me hiciste un día sufrir Has de saber que ya las cosas han cambiado Que de ti por completo me olvidé Que mi cariño otra mujer hoy le he entregado Y es imposible que te vuelva a querer Nunca pensaste que al marcharte de mi lado El gran amor que te tenías se iba a perder Ahora regresas a pedir que te perdone Que no te importa ya la vida sin mi Que como yo te amé jamás te amo otro hombre Que te hago falta que no puedes ser feliz Es por demás que quieras volver conmigo No me interesa lo que pueda sentir Se te olvidó que me dejaste destrozado Se te olvidó que me hiciste un día sufrir Que me hiciste un día sufrir Y sí, ya sé, yo te cuido Y sino, ya sé, no te apañan Y me hiciste un día sufrir Oлом yo te iba a perder Suscríbete Lo que yo te haré Sináparo, Michoacán, ese es mi pueblo querido Que tantos recuerdos tengo de cuando yo era niño Nunca podré olvidar cuánto nos divertimos Cuando salí a jugar con mis mejores amigos Es muy bonito mi pueblo con todas sus tradiciones Diciembre, las posadas y después las peregrinaciones La fiesta del mes de octubre con su subir al cerro Ausentes y peregrinos celebran la fiesta de enero Si al parque llegas ahí con tu familia a pasear Tus hijos se van a alegrar si en la pila nos dejas bañar En sus barrios y colonias muy amigable es la gente Y si sus ranchos visitas te atenderán amablemente Es muy bonito mi pueblo con todas sus tradiciones Diciembre, las posadas y después las peregrinaciones La fiesta del mes de octubre con su subir al cerro Ausentes y peregrinos celebran la fiesta de enero Con esto ya me despido No se les vaya a olvidar Que el más hermoso pueblito es sin ámparo pichuacán Que el más hermoso pueblito es sin ámparo pichuacán Que el más hermoso pueblito es sin ámparo pichuacán Ahora sí amigos de Parra Esta es mi última parranda No más botellas de vino ni más cerveza no trata Por una mujer divina voy a dejarte atomada Ella es muy buena conmigo Todo me lo ha perdonado Todas esas borracheras Todas tú mis alas ha aguantado Y cuando la necesito Siempre la tengo a mi lado Pero desde este momento Mi vida voy a cambiar Le daré lo que ha deseado El calor de un lindo hogar Y cuando ella me lo pida Nos iremos a casar Ella es muy buena conmigo Todo me lo ha perdonado Todas esas borracheras Todas esas borracheras Su mis alas ha aguantado Y cuando la necesito Siempre la tengo a mi lado Pero desde este momento Pero desde este momento Mi vida voy a cambiar Le daré lo que ha deseado Le daré lo que ha deseado Le daré lo que ha deseado El calor de un lindo hogar Y cuando ella me lo pida Nos iremos a casar Le daré lo que ha deseado Le daré lo que ha deseado Le daré lo que ha deseado Y cuando ella me lo pida Le daré lo que ha deseado De mi corazón Y cuando ella me lo pida Decidme Ceca no seGS Y cuando ella me lo pida Yo y cuando yo he deseado Y cuando ella me lo pida Y cuando yo no me lo pida Y cuando ella me lo pida Y cuando ella me lo pida Lucharé por darte cada día un mundo mejor Te daré mi vida, te daré mi amor Y crecerá en tu vientre mi semilla Si lo quiere Dios Música Por hacer tuyas mis ideas Y buscar la misma verdad Por tenerme fe y darme fuerzas Cuando no encontré en quien confiar Te daré mi vida, te daré mi amor Y lucharé por darte cada día un mundo mejor Te daré mi vida, te daré mi amor Y crecerá en tu vientre mi semilla Si lo quiere Dios Te daré mi vida, te daré mi amor Y lucharé por darte cada día un mundo mejor Y bueno, te daré mi amor Y bueno, te daré mi amor Andaba yo de viaje de vacaciones por alta mar Me paseaba en un yate con mucha gente de sociedad Había mujeres lindas que caminaban de aquí pa' allá Mas como no ser rico me conformaba yo con mirar Cuando de pronto a mi lado una hermosa rubia se me acercó Y me dijo buen mozo alguien como tú es lo que busco yo Y me dijo buen mozo alguien como tú es lo que busco yo La pasamos en grande, bailamos mucho y bebimos ron Pero llegó el marido y muy ofendido me descontó Me tiró por la borda y caí de hielo en el ancho mar Yo tuve por seguro que en esa agüita iba yo a quedar Estaba saladita y no me dejaba ni respirar Que mardin que agüita salada Estaba yo soñando y me caí abajo de la cama Que mardin que agüita salada Para mi mala suerte la vacínica y llena estaba La pasamos en grande, bailamos mucho y bebimos ron Pero llegó el marido y muy ofendido me descontó Me tiró por la borda y caí de hielo en el ancho mar Yo tuve por seguro que en esa agüita iba yo a quedar Estaba saladita y no me dejaba ni respirar Que mardin que agüita salada Estaba yo soñando y me caí abajo de la cama Que mardin que agüita salada Para mi mala suerte la vacínica y llena estaba Que mardin que agüita salada No sé cómo pasó Algo en mí ya cambió y he dejado de amarte Ya no siento el dolor que sentí aquella vez Cuando oí de tu voz Que ibas a abandonarme No sé cómo pasó Pero ya no necesito en tus ojos mirarme No sé cómo pasó De mi pecho el amor se salió de repente Y hoy que vivo sin ti para ser feliz Solo falta olvidarte Olvidar 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 esas noches de amor que contigo viví Olvidar 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 tus entregas, tus besos y tu sonreír Olvidar 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 Que tú fuiste el amor de mi vida Y siempre lo serás Para ser feliz Para vivir feliz Solo me falta olvidar 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 Para ser infeliz, para vivir infeliz, solo me falta olvidar, solo me falta olvidar, solo me falta olvidar. No me pregunten por ella, que ya estoy solo, la que fue mi flor más bella. Ya se marchó, y si ahora me están viendo, solo y muy triste, es que triste se quedó, mi corazón. Y si en mis ojos notan, una lágrima rodar, no quiero que sientan pena, no sé perdonar. Hoy se apagó mi estrella, todo fue un sueño, conocí el amor con ella, pero el sueño acabó. Música Y si ahora me están viendo, solo y muy triste. Música 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 No puedo hacerme la idea, de que me hayas olvidado, no puedo creer que mis besos, de tus labios hayas borrado. Música 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 Tu nombre y el mío formados por estrellas y luceros Para que si alguien te quiere sepan que yo fui primero Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas es... Es el color borratada Ya con esta me despido Ay, no es la carta abierta Para que el mundo y tú sepan que te amará hasta que muera No te preocupes por mí No... Necesito respuesta No te preocupes por mí